Ahora ya está. ¿Ahora? Sí, vamos a ver. Me voy a decir no roba la cosca. Me voy a tu casa robar. Me voy a tu casa robar. ¿Vale a la niña? Venga, pinta, pinta. A ver, en la rienda pintando. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. El rodillo. La pintura. Voy. El bote. La pintura. Entonces ponemos el rodillo dentro del bote. Porque si no ponemos el rodillo dentro del bote, no se puede pintar. Se pintó el piso. Bien. Entonces, ponemos el rodillo. Y es unirlo. Ponle al relleto. Yo he escuchado y me ha dado la foto. Y ahora. Bueno, a ver. Hay que verlo en la pared. Porque si no lo hagamos en la pared, tampoco pintamos. ¿Quieres hacer práctica? ¿Quieres quitarme la camiseta? ¿Aquí no? Aquí sí. Venga. Pero luego en la lavadora. No, venga. Sí, sí. Oye, ¿sale lo de red? ¿Quién es que salió? No, no. ¿El qué? Lo de red. Sí, sí, sí. A ver si lo tenemos que volver a cerrar. Ah, vale. Venga. Arrita, comienza. Entonces, es mejor no pintar. Aquí no. ¿Aquí? No. Aquí no. 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 No me siquiera. ¿Aquí? No. Es más de un poco. ¿A las abuelitas? Sí. Sí. Bueno, por último, cuando ya sabemos dónde tenemos que volver a cerrar, vamos a tirar un pernodillo de arriba. De verdad es bueno.